Trabajo aquí en la diócesis de Cochabamba, haciendo labor pastoral. También estoy colaborando en la Comisión de Misiones y Obras Misionales Pontificias. Vida misionera. El Señor me ha llevado por experiencias muy lindas, es decir, una conversión tardía. Yo digo, igual que San Agustín, Señor, tarde te amé. Después de vivir una vida de negocios, de búsqueda de plata, de cosas materiales, llegó un momento en que sentía que mi vida no tenía sentido, ningún sentido. Y el Señor me atrajo hacia las obras de la iglesia, tocó mi corazón para empezar a conocerlo y a buscar cosas. La verdad es que he tenido una suerte inmensa, porque en el camino me he encontrado con muchísima gente que me ha ido haciendo conocer las obras de Dios, un montón de apostolados, laicos, trabajos dentro de la iglesia, en las parroquias, etcétera, etcétera. Es decir, he hecho cosas muy lindas. Inicio misionero. El Señor me llamó, empezó a tocar mi corazón allá por el año 2000, con situaciones muy particulares, y me fue comprometiendo en la labor misionera. Ahí por el año 2005 empecé a trabajar con un apostolado, el Apostolado de la Nueva Evangelización, y después de muchos años de trabajos en la cárcel, en la pastoral de salud, con los enfermos, en trabajos con gente en situación de calle, me fue aproximando, me hizo una invitación preciosa para conocer las obras misionales pontificias. Y a partir de ahí me enredó en el tema misionero, del cual realmente me siento muy, muy feliz de estar colaborando. Yo creo que principalmente el amor de Dios. Creo que nada podemos hacer sin el amor de Dios. No se trata de hacer cosas ni de hacer obras, sino de recibir, sentir, vivir el amor de Dios dentro de uno. Y lo lindo de esto es que el amor de Dios es tan grande, tan generoso, que sobrepasa todo lo que nuestro corazón puede abarcar. Y por lo tanto, se rebalsa. Y ese amor de Dios que ha llegado a nuestra vida y va rebalsando, es, nace de ahí, nace la urgencia de compartirlo a los demás. Yo creo que estas situaciones particulares, además de ver a la gente, ver gente en situaciones de mucha necesidad, o pasando por momentos muy difíciles, y de pronto ser uno el que lleva este amor de Dios a su vida, te transforma totalmente. ¿Experiencia? Las experiencias vividas son enormes, pero me gustaría recalcar que han sido cada uno de los momentos donde uno ha mirado los ojos del otro. Por ejemplo, he visitado a mucha gente con Monseñor Abel Costas en los hospitales, gente ya moribunda, y poder darles los últimos auxilios y orar tomándoles de la mano, y sentir como la paz de Dios entra a sus corazones para el momento de su encuentro. O una mujer que, por ejemplo, con la que fuimos a orar a su casa porque estaba realmente en situación de muerte por enfermedad, y encontrármela meses después y que me diga, hermanito, ¿se acuerda de mí? Soy la que fueron a orar y ahora estoy viva. O gente de la cárcel con la que hemos compartido un plato de comida y mucha oración, y encontrármelos después en la calle, y diciendo, hermanito, ya salí, ya estoy trabajando, y verlos en oficios rehaciendo su vida. Estos momentos tan lindos como los que ha vivido Francisco de Asís con el leproso, estos abrazos con la gente a los que uno con el amor de Dios le puede devolver la dignidad de la persona. Creo que eso es lo que más te llena. Los jóvenes que vienen a darte un abrazo y te dicen, querido hermano, solo quiero que me des un abrazo. Llena el corazón. Llamado misionero. Pues queridos hermanos, fíjense que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y tal vez tú estás tan distraído con las cosas del mundo, tus ocupaciones o tus mismas preocupaciones personales y familiares, que no estás escuchando claramente la voz del Señor. Jesús siempre te llama por tu nombre y siempre tiende la mano hacia ti diciendo, ven a mí. Te necesita, te llama. Y hay un montón de lugares donde podemos trabajar y ayudar al prójimo, donde juntos podemos construir el reino de Dios. Fíjate que lleno tu corazón de Jesús escuchando su llamada, puedes construir una vida hermosa ayudando al prójimo. Los apostolados son inmensos y variados. Los lugares donde podemos encontrar a la gente que necesita escuchar de Dios y necesita esas palabras de esperanza y de paz son inmensos. Son millones de personas las que están necesitando escuchar tu voz, mirar tus ojos, sentir tu amor, tu presencia, para que hagas en ellos presentes el amor de Dios. En la comisión de misiones pontificias, en los apostolados de pastoral familiar, de catequesis y Biblia, en tantas labores dentro de las parroquias, se necesita gente como tú, gente que tiene el corazón dispuesto, el tiempo necesario, no importa, chiquitito, unas horitas al día, a la semana o a veces la vida entera. Verás que el Señor va transformando tu vida, pero especialmente a través tuyo, va transformando el mundo, en un mundo de paz, un mundo mejor. Cochabamba, rumbo al sínodo arquiriocesano.